¡Suscríbete al canal! El amigo Diego, un gran pesquero, uno de los mejores de la zona de Piliapu y la verdad, como lo es Bellavista, hace tiempo tenía ganas de entrar por acá, vamos a tratar de hacer una pesca de corvina, una mañana ideal, y bueno, esperemos disfrutar y tratar de hacer una buena pesca. ¡Arriba muchachos! ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos fondeados acá, a unos 300 o 400 metros de la costa aproximadamente, estuvo bastante complicada la entrada ahí, unas bolitas de leva, pero bueno, ya pudimos pasarlo más bien. Y acá estamos encarnando muchachos, lancostino fresco, línea de un anzuelo solo, una brazolada de unos 40 o 50 centímetros aproximadamente. Ya vamos a pasar a encarnar acá y tirarla a ver si podemos sacar alguna corvinita, que tiene que andar, el agua está bastante templada, está linda, alguna corvina se tiene que dar. Vamos a dejar libre la muerte del anzuelo, y ahí le vamos a tirar. Me traje una cañita maciza, que hace años la tengo, que se me había roto el puntero y el otro día fui por la casa de pesca del amigo Pablo, ahí Gaviota Fishing en Santana. Ya le aprovecho para decir que abrió una casa de pesca por ahí, está haciendo armados de caña, bueno, cambios de puntero, de pasahilo. La verdad que hay muy buenos trabajos muchachos, muy recomendables, así que toda la gente que va a pescar ahí por el balneario argentino, Santana, toda esa zona, pueden pasar por ahí. Bueno, ya tuvimos pique, no pasaron ni 5 minutos. Aquí tiene pinta de una roncaderita. Roncaderita. Vamos a devolverla Porque la idea hoy Es llevárselo grande Si llega a salir algo grande Los chicos lo vamos a devolver Al agua Bueno, está más linda Ah, está más linda O es una roncadera con anabólico O es una curvinita Tremendo mochuelo A ver, ¿qué es esto? Mucho oleazo Me ha caído el mochuelo A ver, ¿qué es esto? Bueno Le giró todo el calla de vuelta Uh, qué corvinón Qué corvinón Qué corvinita, papá Ahí está Le giró Le giró una linda corbinita, para arrancar la mañana vamos arriba la primera del 2021 primera corbinita bueno ya tenemos a dieguito que está luchando con otra corvina la verdad que hay corvina, lo que pasa es que hay mucha roncadera también y no da tiempo a comer es lo que pasa siempre pero bueno, esperando, teniendo paciencia alguna se da la verdad que una mañana espectacular, el agua bastante templada tenemos a dieguito levantando la corvina ahí está girando el callo de la corvina me había dado vueltas todo la verdad acá en este lugar estaremos en unos 7 metros de profundidad aproximadamente no es muy profundo acá en este lugar pero la verdad que Bellavista es un pesquerazo es un poco más complicada la entrada a veces porque al ser una playa abierta no tiene reparo y bueno, hay un poco de rompiente a la entrada pero pasando la serie ahí no hay problema ninguno bueno, acá terminé de encarnar vamos a seguirle tirando muchacho alguna otra tiene que salir bueno, acá tenemos acá tenemos otro bichito bueno a ver qué tenemos acá es impresionante cómo pelean estos animalitos oh, hermosa corvina hermosa corvina mira muchachos vamos a corvina la segunda de la mañana arrancamos con todo el año y les voy a decir la verdad este pesquero acá de costa es mi preferido Bellavista siempre siempre regala buenas corvinas muchas zonas de piedra mucho mejillón la corvina son lugares ideales no, tenemos otra a ver acá esta es chiquita o medianita como el que quieran llamar va para el agua opa opa que tenemos acá otra corvinita un minuto la verdad que es una pesca de loco tirar y sacar tirar y sacar tirar y sacar Los roncaderones son chiquitos, pero son lindos, eh. Bueno, cambié de caña ahora. Acabo de clavar una corvina, me parece. A ver qué tenemos acá. Eh, un roncaderón, un mingo. Ay, chiquitos. Ay, chiquitos. Y... Oh, la mierda. Ah, que tenemos aquí. Oh, mirá que llegó. El infaltable. Mirá. El infaltable, con... Qué divino bichito. Bueno amigos, damos por terminada la mañana de pesca acá en Balneario Bellavista. La verdad que ha sido una linda pesca. Algunas corvinas, mucha roncadera. Y bueno, ya vamos pegando la vuelta que hay que ir a trabajar ahora. Una pesquita de unas dos horas, dos horas y media aproximadamente. Así que bueno, gracias a todos por acompañarme como siempre, por comentar, por poner me gusta. Que tengan todos un feliz 2021 con mucha pesca. Y bueno, vamos arriba muchachos. Ya vamos saliendo acá, espero que no nos peguemos algún revolcón a la salida. Que hay una bolita de una rompiente, pero capaz que zafamos bien. Arriba gente. Arriba gente. Bueno, acá salimos. Terminamos la pesquita con un amigo Diego. Adiós. 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 Adiós.